¡Suscríbete al canal! 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 Adolfo está sola, solamente estoy haciendo la pregunta y ella me contesta, en serio, yo estoy haciendo la pregunta y ella me contesta, próxima, Isla de Mona, es una isla deshabitada, ubicada al norte de Puerto Rico, ¿ese es cierto o falso? Cierto. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Eso es falso! ¡Falso! Está sola, le pregunto, es que no escuché. Próxima, Rocío, en las clínicas de MMM, VitaCare, atienden condiciones como catarro, debilidad del cuerpo y virus, ¿eso es cierto o falso? Cierto. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Eso es falso! ¡Se llevó el minuto! ¡Se llevó el minuto! Ahí está, Rocío, Rocío, hay 500 dólares allá adentro, Rocío, mira lo que vamos a hacer, Rocío, tú vas a estar en el medio. Usted va a coger todo el dinero que usted quiera, va a tener un minuto, porque usted se mereció ese minuto, ¿está bien? Ok, señoras y señores, 500 dólares volando, gracias a MMM en 3, 2, 1, ¡nos fuimos, maestros! Aprovecha, Rocío, aprovecha. Ahí está, Rocío. Rocío, mira, Rocío. Gracias a MMM, caminamos juntos. ¡Rocío! Pégate a la esquina, Rocío, pégate a la esquina. Está sola, está sola. ¡35 segundos! ¡Ahí está, Rocío! ¡Ah, rayos! Le quedan 23 segundos. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. ¡Dale, Rocío, dale, aprovecha! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Cierra, tapas de tierra! ¡Cierra! 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 ¡Gracias!